Hola, soy Rol Campos. Cada viernes que platicamos les digo que rápido, pero es que efectivamente ya estamos 23 de julio y ya vamos a acabar, casi nos fuera una semana para acabar el séptimo mes de este 2021. Cuando empezó el año dije, pues este es el mes de las vacunas. Efectivamente ha sido el mes de las vacunas, pero también ha sido el mes de los rebrotes. Tuvimos un rebrote fuerte en enero de los contagios y ahorita estamos viviendo otra situación de rebrote de contagios, no tan fuerte de muertes, siempre hay que especificarlo porque la vacuna ha ayudado a que no se muera la gente. Bueno, pero esta columna para el economista es para hablar de la aprobación presidencial, de la aprobación presidencial y su comportamiento a lo largo de esta semana, de la semana que el viernes pasado hayamos hablado, del 16 de julio, que corre hasta hoy 23 de julio. Hace una semana la aprobación presidencial estaba en 57.7%, había bajado en medio punto. Hoy estamos en 56.9%, baja ocho décimas, es decir, segunda semana consecutiva de decremento en la aprobación presidencial, medida de viernes a viernes. La semana pasada el reporte que había dado era que esa disminución se debía a asuntos de seguridad. Habíamos tenido la semana pasada muchos asuntos de inseguridad, habíamos tenido asuntos en Michoacán, en Chiapas, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Oaxaca. Esta semana no es que la inseguridad haya acabado, sigue habiendo eventos de inseguridad y además hay cifras de inseguridad donde también se mantiene alta la inseguridad. Pero la disminución de esta semana tiene que ver con más asuntos de salud, no tanto de inseguridad. Y cuando hablo de inseguridad de salud me refiero a, uno, los rebrotes, uno, los rebrotes. Dos, la discusión sobre las vacunas, que si sobran, no sobran, que si dónde están, que si no se han notado. Y tres, los medicamentos, que si ya no hay, ya no hay desabasto, pero los padres niños con cáncer o los pacientes dicen, pues a ver, que el que lo hayan comprado no es que no haya desabasto. No están en las farmacias, no están en las farmacias de los hospitales, no están en los hospitales, hay desabastos, ¿no? Entonces, en esa discusión del desabasto, ¿no? Ha sido centrada en la salud. Además, ha habido otros temas, ¿no? El asunto de Pegasus, que no tendría por qué pegarle a López Obrador, porque se refiere a los anteriores, a los gobiernos anteriores, que compraron y espiaron a personas, ¿no? Seguramente también escucharon a alguien que debían haber escuchado, delincuentes, pero 15.000 personas, o 15.000 teléfonos, que se dice por ahí, que aparecen en esa lista, entre los que aparecen periodistas. Y no es ningún delincuente un periodista. Entonces, y es de los gobiernos anteriores, pero le pega al presidente López Obrador porque se da la idea de que el gobierno espía, ¿no? Se da la idea. No hay ninguna prueba de que este gobierno esté despierto, pero se da la idea. ¿Qué otros temas tuvimos? Bueno, tuvimos temas que le pudieron haber afectado los temas de inseguridad. O sea, porque hubo temas de inseguridad. Hubo algunos escándalos de El Verde, que lo quieren multar, pero eso no le pega a López Obrador. De esas noticias no le pega. Yo creo que lo que le pegó realmente es un asunto de salud y de la inercia que se traía de la semana anterior con lo de seguridad. Lo hace caer de viernes a viernes, de 57.7 a 56.9, que insisto, ya es el peor de varias semanas. Del 8 de junio, dos días posteriores a la elección de junio, 8 de junio, estaba en 57.1. Desde entonces nunca había estado abajo de 57. No fue una buena semana. Gracias a Rui Campos. Para El Economista, con el AMLO Tracking Poll diario, hacemos este resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.